Porque nada más yo lo entiendo, les digo, ¿no? Empezamos aquí con la primera número uno, vámonos pues. La gente mejor va a la primera, ¿no? Yo no sé qué voy a hacer, siempre estoy pensando en mí. Yo no sé qué voy a hacer, siempre estoy pensando en mí. Yo no sé qué voy a hacer, siempre estoy pensando en mí. Yo no sé qué voy a hacer, siempre estoy pensando en mí. Yo, yo te quiero todavía. Yo no sé qué voy a hacer, siempre estoy pensando en mí. Yo no sé qué voy a hacer, siempre estoy pensando en mí. Yo no sé qué voy a hacer, siempre estoy pensando en mí. Yo no sé qué voy a hacer, siempre estoy pensando en mí. Yo no sé qué voy a hacer, siempre estoy pensando en mí. Yo no sé qué voy a hacer, siempre estoy pensando en mí.